En la versión 151 del Belmont State se dio la partida, es buena, ataca, temprano, saltó en la punta por dentro, Lluvia, va presionando, cerca va quedando, va quedando bastante cerca también, Lluvia, ha salido a imponer el paso de carrera contra Tagla, vienen acercándose ya hacia la primera curva, Lluvia, ha dominado el comando por un cuerpo claro, segundo está corriendo el ejemplar Tagla, está corriendo en la segunda posición, tercero por fuera, se va colocando Sprit Hava, va avanzando hacia la tercera posición, de cuarto adentro, va quedando Hibbing Faza, va quedando por dentro en el cuarto lugar, de quinto, va pasando Táctitus, va avanzando hacia el quinto lugar por el medio, en el sexto lugar, ha quedado bastante cerca el ejemplar, Interpreted Hava, ha quedado en la sexta posición, de séptimo, está quedando por el medio el favorito, Táctitus, ha quedado en la séptima posición, en el octavo lugar está quedando Sir Winston, ha quedado en el octavo lugar, en el noveno puesto, está quedándose por la parte del medio, va quedando por la parte de cerca, bastante cerca y por dentro ha quedado Master Frenzer, ha quedado en la última posición, acercándose a los cinco postes, el comando lo mantiene Lluvia, mantiene el comando por un cuerpo, Táctitus, va atacando en la segunda posición, tercero por dentro, viene avanzando Hibbing Faza, viene avanzando desde la tercera posición, por la parte de adentro, de cuarta queda por fuera, Sprit Hava, va quedando por fuera en el cuarto lugar, de quinto, va pasando Wall of Wheeler, va avanzando desde la quinta posición, ya están acercándose a los 750, Lluvia, una cabeza en el comando, Táctitus, sigue insistiendo por la parte de afuera, desde la segunda posición, Sprit Hava, viene avanzando desde la tercera posición, de atrás Sir Winston, también viene metiendo, acercándose a la recta final, Lluvia, una cabeza en el comando, Táctitus, sigue avanzando por la parte de afuera, afuera viene avanzando también Sir Winston, viene atropellando y Lluvia, también viene avanzando, Lluvia, una cabeza en el comando, Táctitus, va avanzando por el medio, allá va Táctitus, va pasando por fuera hacia el comando, Táctitus, ha dominado el Belmond Stegg, por una cabeza, ha pasado Táctitus, de atrás, está avanzando rápidamente también, está avanzando por fuera, Sir Winston, viene avanzando rápidamente por la parte de afuera, va pasando de viaje, hacia el comando del ejemplar, Sir Winston, ha dominado, llegando Sir Winston, se va ganando el Belmond Stegg, segundo está arribando, Táctitus, tercero está arribando, Lluvia, de cuarto finaliza, Master Friends, finaliza en el cuarto lugar.